Pero se arreglan Si tiramos de este lado para que venga alguno de acá Porque lo bueno, piensa que es chiquitito pero no puede Tocamos de nuevo ahí Aquel chiquitito se quedó con las ganas ¿Cómo te va de este lado? Miralo pobrecito Que bebé Se arreglan Se arreglan pero los bebés no llegan Ya no, no llegan Miralo, miralo como lo aprietan Miralo Mira, mira como viene, yo me lo tomo Es un fruto 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 Turista Es un fruto 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 No, 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 no. 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 No, no.